¿Qué es el tema de la Comunicación? Que se nos entregó a la Cámara de Diputados hace dos semanas ya, donde se retienen algunos ajustes en ciertos rubros, como es el Fondo 28, Ramo 33, el Fondo 4, el Fondo 3, que tienen ciertos ajustes y que esto preocupa a los municipios, porque pudiera afectar un poco en el tema de sus ingresos. Decirles que estamos revisándolo con varios diputados federales, tanto de Morena como de otros partidos, para que no se vea afectada la asignación de recursos por el tema presupuestal de estos rubros. El tema del campo sale igual con el mismo presupuesto del año pasado, entre otras áreas, pero son asuntos que queremos exponer y manifestar, que junto con los diputados del Grupo Parlamentario de Morena en Michoacán y algunos otros que se han estado sumando, vamos a insistir en que los rubros de los fondos, particularmente el que se designe a municipios, estaremos defendiendo y pidiendo que no se hagan estos ajustes, porque finalmente la atención directa de la sociedad se vive en el municipio y se requieren las participaciones a efecto de que las autoridades municipales puedan dar respuesta y sobre todo atender las inquietudes que se viven cada uno de ellos y este esfuerzo tiene que estar respaldado por aquellos planteamientos de los rubros que pueda hacer frente y no tener estos ajustes que se están planteando. Decirles que nosotros tenemos ya tres, cuatro semanas trabajando en este programa de los Comités Sociales por la Transformación. Nuestra idea es construir alrededor de cinco mil, poquito más de cinco mil comités sociales. El objetivo esencial nuestro con estos comités sociales es tener esa relación directa, informarles a ellos y compartirles documentos de reflexión en base a los temas que nos interese también atender y uno de ellos es justo la información de lo que se está haciendo por parte de nuestro Presidente de la República, de lo que se está haciendo por parte del Gobierno de la República, porque pareciera que quienes estuvieron durante muchas décadas al frente del país aún se resisten a perder esos privilegios y pretenden desinformar haciendo una serie de señalamientos sin fundamentos, pero sobre todo mentiras. Por eso los Comités Sociales por la Transformación es esta defensa que queremos construir en torno a la defensa de la Cuarta Transformación, a la defensa de nuestro Presidente, pero junto con estos comités nos va a permitir tener esa relación, esa vinculación, a efecto de poder hacer llegar los materiales que nos permitan que la gente pueda conocer y defender el tema. Pero lo importante también de esto les decía ahorita que es que nos hagan llegar las opiniones y planteamientos que surjan en cada una de las zonas, comunidades, en cada uno de los rincones de nuestro Estado para poder compartir con ellos los planteamientos y las rutas que vamos a trabajar. Nosotros hasta el día lunes de la semana pasada llevábamos alrededor de 2.200, 2.300 comités sociales por la transformación en varios municipios. Hacemos otro corte el día de mañana, vamos a ver cuántos podemos ya avanzar en este esfuerzo. Avanzamos en un principio rápido en varios municipios, ahorita estamos prácticamente llegando ya al 50%, pero vamos teniendo ahí algunas dificultades, sobre todo en las ciudades grandes como Morelia, Lázaro, Uruapan, pero los municipios pequeños hemos avanzado muy rápido, es parte de lo que tenemos que reforzar y trabajar. Y bueno, hoy tenemos este recorrido aquí en Tuxpan, ahorita vamos a tener algunas reuniones con estos comités, vamos a ir a Zitácuaro, tenemos una reunión ahí con afiliados de Morena, de ahí nos vamos a Tuxantla, donde vamos también a elaborar algunos comités sociales por la transformación y cerramos nuestra gira en Huétamo. Tenemos una plática con varios liderazgos y estructuras del municipio de Huétamo, y bueno, regresamos a la ciudad que mañana también tenemos actividad temprano. Bueno, con esto cierro yo mi participación que queríamos exponerles a los medios, y estamos abiertos para cualquier pregunta que pueda haber por parte de ustedes. Muchas gracias.